Mi tertulia del año 2017, que será retomada luego en el mes de septiembre, y como no podría ser de otra manera, pues como sabéis, o bueno, pues para eso estoy yo lo digo, tuvimos la gran suerte que el señor Dolby Elcalona fuera presidente honorífico de esta tertulia, que tanto ha apostado por nosotros y nos ha enseñado en este caminar. El detalle de esta tertulia con él es un pequeño detalle en todo el caminar, como he dicho, que él nos ha apostado por nosotros. Lo que se pretende con esta tertulia es hacer un gran homenaje, un recuerdo a él, hacerlo todavía más vivo y presente de lo que es, y bueno, vamos a hacer una mesa redonda porque nos parecía más didáctico y más abierto. Como veis, no hemos podido coger el mejor cartel, como dirían los toros. Paco, ¿a ti qué te gusta la referencia? Pues no os tengo que presentar, los conocéis a todos, pero bueno, será moderado por José Luis Plaza, Juan Luis Plaza, que como sabéis también colabora con la revista Pasión en Jaén, que también os digo, ha mostrado algunos ejemplares chulísimos, donde hay también artículos muy buenos, para ver que la quiera escribir, Inocente Cuesta, Antonio Jesús de la Casa, Francisco Javier Aumentero y Juan César Vázquez. Pues yo creo que sobre las palabras hay tantas tablas de nuestro gran amigo B. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos, yo voy a asociar un poquito de moderador porque seguramente de los que estamos en la mesa soy el que menos conoció a Luis, porque lo conocí tarde, pero bueno, siempre se dice que siempre está quien permanece en nuestro corazón, en nuestra memoria, Luis, así es, Luis permanece en nuestro corazón y en nuestra memoria. Bueno, como decía yo, os voy a plantear un poco, os voy a contar un poco como yo conocí a Luis, y hoy ya lo paso a los compañeros de mesa, fue en enero de 2013, cuando abría las puertas de su casa, Luis Escalona, acudí con César Carcelén para hacer un reportaje para la revista de la Arupación de Conferencia de Pasión y Gloria, y la verdad es que Luis no solamente no abrió las puertas de su casa, abrió las puertas de su corazón, de su memoria, de toda su sabiduría cofrada y cristiana. Y yo sí que os digo que salí de allí no solamente con un reportaje de conscribir, sino con un amigo también para siempre. Os podéis contar muchas cosas de Luis, vamos a ir comentándolo, pero bueno, os digo que como antes la tengo esta, y luego la del Viernes Santo de 2015, que estábamos retransmitiendo la Semana Santa de Jaén, y dejé la radio por un momento y bajé allí al lado de la tribuna, donde estaba Luis con sus amigos de la tertulia, que era el maestro, ¿no?, y no sé, donde estaba yo allí al lado de la tercera. Y bajé allí, bueno, me dedicó el libro, su segunda, la edición ampliada de su obra. Bueno, conocéis a quien está en la mesa, está conmigo aquí a mi izquierda Inocente y Cuesta, a mi derecha Antonio Jesús de la Casa, más a la derecha Francisco Javier Alcántara, y más a la izquierda Juan Jesús Quesada. Yo quería plantearos, y si os parece empezamos por Francisco Javier, y vamos moviendo para acá el micrófono, que nos contéis un poco. Primero, ¿cómo y cuándo conociste a Luis? ¿Y qué sensación nos dejó en esa primera impresión, que ya digo que a mí por lo menos me dejó una grandísima para siempre impresión? Bueno, pues como podréis comprobar, por diferencia de edad, yo me llevaba casi 50 años de diferencia con Luis. Cuando Luis salió el libro de la anécdota, la primera edición yo todavía no había nacido. Entonces, como podéis entender, claro, ¿cómo conozco yo a Luis? Pues Luis, creo y pienso que son cuestiones de la providencia divina, porque él compartía, sabemos que vivía parte del tiempo en Jaén, justo al lado de la parroquia de Sábado, donde está la sede de mi hermandad de la Amargura, con lo cual era plena casi a diario, en invierno, conocerlo allí en misa, y luego en la parte de Torre del Campo, pues conciliamos también la mayoría de los eventos y de fiestas, que ocurrían allí en la localidad de Torre del Campo. Pero cuando realmente conozco a Luis Escalona, es en el año 2006, después de haber escuchado y escuchado en el mundo cofrada, y no solamente de Torre del Campo, sino también de Jaén, pues hablar de Luis Escalona, y me presento en un mes de agosto, con toda la valentía cofrada, con 24 años en su casa, para que me dedicara el libro del Siete Lirios al Santísimo Cristo de la Inspiración. Y allí me abrió la puerta, su mujer, en pleno medio agosto, y allí me dedicó el libro. Esa fue la impresión, pues bueno, la impresión fue como el que entra en el Internet de la época, que todavía Internet todavía estaba en unos inicios, y casi, casi, que todavía no es lo que hoy conocemos. Y bueno, aquello era un mundo que la retina se queda grabada en la retina. Es casi imposible de describir ese encuentro con Luis, porque era como un mundo que realmente casi que se desconocía para el Jaén Cofrade. Entonces fue impresionante. Y a raíz de ahí fue cuando poco a poco fuimos estrechando la fraude. ¿Ontones? Bueno, pues... La primera vez que yo tengo referencias de Luis Calona, que fue allá en los años 60, cuando en mi casa era el Domingo de Ramos, luego que se hacían prácticamente todos los domicilios de Jaén, se compraba el periódico Jaén porque además venía con el suplemento extraordinario de Semana Santa. En ese suplemento, que era lo único que se publicaba por aquella época, el periodo del año 66, sobre Semana Santa, pues siempre aparecía una firma que era la de Luis Calona Coco. Luis Calona Coco. Y el caso es que, bueno, al principio, como un crío curioso que yo lo era, y además amante de la Semana Santa, porque desde que yo nací prácticamente la he vivido en mi casa también, pues me fui interesando saber quién era ese señor. Poco a poco, pues llegué a darme cuenta que incluso era conocidísimo por parte de mis padres y fueron ellos los que ya fueron cuando ya tenía ciertos años, al estado de adolescencia, fueron hablándome de él. En fin, pero que realmente cuando empezamos a tener una relación personal, tanto él como yo, fue ya a partir de la década de los 80, primero de los 80, desde la cofradía de Cristo de los estudiantes en el centro de los 80. Tuvimos la suerte, o yo tuve la suerte, de coincidir además en fechas posteriores en la agrupación de cofradía donde él contaba el cargo de cronista de la agrupación. El contacto con él, lógicamente, se fue estrechando cada vez más, porque lo que al principio era simplemente conocernos físicamente pero sin tener apenas una conversación que durase más de 5 o 10 minutos, lógicamente aquello se fue alargando, teniendo en cuenta que además inocente lo recordará perfectamente, aquellas reuniones de la agrupación de los años 80, sabías cuándo entraba y nunca sabías cuándo iba a terminar. O sea, se alargaban en el tiempo y total, que aquello al final pues te estrechaba mucho más los lazos de amistad con todos los años. Poco a poco, sin darnos cuenta, o por lo menos sin darnos cuenta yo, llegó un día que me pasó lo mismo que Francisco Javier, que quiero recordar que fue porque tenía necesidad de ir a Torre del Campo y no tenía combinación porque en una de esas reuniones tan prolongadas pues había perdido toda combinación posible para poder trasladarse. En el caso de ellos me ofrecí sin ningún problema llevarlo. Por favor, subo un poco, ya sabéis cómo era él, no se conformaba en el acariñoso hasta más no poder. Total, que subía a su casa y para mí fue, vamos, aquello parecía entrar en el Santa Santoro cuando me ofreció entrar a su despacho y ver rodeado de un montón de recuerdos, de distinciones que le habían ido a toda su vida cofrade y sinceramente a partir de ahí, bueno, pues Luis ha sido pues una persona que he tenido un besiento sumamente honrado en poder tener la amistad que he tenido con él, amistad que además se hizo extensible no solo a mí, sino a mi mujer, a mi hija, con lo que siempre fue especialmente cariñoso y nada más y después si seguimos pues contaremos alguna alécdota y alguna cosa más. Sí quiero, antes de continuar, primero agradecer a la tertulia un pasión, un pasión cofrade, bueno, el honor que me han hecho invitándome a este acto y al mismo tiempo pues agradecer también el que haya sido precisamente la persona que se le haya tenido la idea de normalizar esta tertulia que creo que que me decía después de un año de su ausencia pues tenerle un recuerdo de este tipo. Gracias. Pasamos a Inocente. Ahora vamos a seguir que como sé habéis traído además anécdotas, habéis preparado documentación ahora después de esta primera entrada, ¿vale? Ya os voy un poco paso para que nos desgoseéis un poco lo que habéis preparado. Bueno, yo por supuesto también en primer lugar agradecer a la Tierra la invitación que nos han hecho para este, no la que me han hecho, no, para este acto en memoria de la Médica Piso. Que cuando conocí yo a Luis porque cuando entré en la Junta de Gobierno de la Expiración en el año 81 no sé si bien es que hablo muy bajito yo. Hola, así que te lo mal. Bueno, en el año 81 no lo conocí cuando entré en la Junta de la Expiración. Él estaba allí, yo había un hablado de Rubio Calona como todo el mundo medianamente emparentado con el mundo que fuera de Jaén de él y bueno, pero no había ningún relación. Entonces, yo tendría unos 30 o 31 años y él unos 49 o 50 años. Lo que sí debo de decir es que nuestras primeras relaciones es que aquello no fue un mundo de viño y rosa que mucho menos. No no guajamos muy bien de entrada en Luis que no me dio. Tengo que decir con la sinceridad. Como Antonio Casúa ha dicho, él dirigía a él era el rodista de la Educación de Cofradía donde también estuve yo en los estantes de la Expiración y editaba un folletito como una especie de informe que era un A4 doblado por la mitad y a tinta morada. Pero había una sección allí que se llamaba Cucharillas y Cucharones que directamente le escribía Luis y allí lo que se narraba eran los sucedidos del mundo Cofrade. La verdad es que me pegó dos viajes que me dejó que no había por dónde cogerme allí en Cucharilla y Cucharones. Pero la cosa por suerte aquello empezó a cambiar. Como me había pasado más o menos igual en la Cofradía de Expiración con él y con don Rafael Ortega Salir. Pero bueno, las cosas volvieron más a su cauce y luego por suerte con ambos tuve una magnífica relación hasta el final de los días de los dos y Dios no lo mantenió aquí. Pero fueron esas las circunstancias que a mí me llevaron a conocer a Luis la entrada de la Junta de la Emperación y nuestra coincidencia en la agrupación de Cofradía. Buenas noches. Pues yo, aunque no he intentado acordarme cuando conocí a Luis, no lo logro yo he estado dándole vueltas durante todos estos días y el primer recuerdo que tengo de Luis es cuando la Cofradía de los estudiantes hacía el recorrido antiguo de subir por los cantones y a la altura de los bomberos deber salir aún un hombre debajo del paso, estamos hablando finales de los 80, con un traje así con los crudos. Lo que pasa es que después no me explico cómo se lo tiraría de Nazareno para abrazar al Rosario del tercer turno como me iba subiendo hacia arriba. Pero ese es el primer recuerdo que tengo yo en la memoria y lo he intentado acordarme y yo creo que ese es el primer recuerdo que tengo y de haber salido de los costalitos debajo del palio de María Santísima de la Galicia. Entonces, a finales de los años serían 80 y tantos, 90 y a partir de ahí imagínate con 15 o 16 años labraba una amistad como la que hemos tenido yo creo que todos los que estamos en esta mesa porque Luis lo que tenía era la mano abierta a todo el mundo a todo el mundo cofrado a todo el mundo que hemos vivido yo probablemente considero que hemos vivido de la fuente de Luis. el micrófono la verdad es que está siendo un poco engorroso porque hay que pasarlo por aquí yo no sé si se me escucha bien el micrófono o si se me escucha bien como habéis traído la documentación yo quería que dejando la parte final que os he comentado antes de comenzar la tertulia así que quiero un poco que no seáis preparados entonces si os parece seguimos el mismo turno que traíamos ¿no es? yo como lo prefiráis yo ya no tengo ningún problema lo digo porque habéis preparado anécdotas personales que tenéis cada uno de vosotros con Luis no sé mil circunstancias seguro que os han pasado con él entonces quiero que él nos las contéis a todos los que estamos aquí bueno pues reitero el agradecimiento que han tenido pues y han indicado aquí mis compañeros de mesa hacia la tertulia y bueno y también pues lógicamente hacia la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno por dejarnos estas instalaciones para hablar pues de uno de los que para mí ha sido uno de los grandes maestros de la Semana Santa de Jaén y de la ciudad de Jaén en el mundo cofrado y digo maestro porque yo he estado codo a codo trabajando con Luis y he tenido esa gran suerte y eso es lo que me llevó de él el haber estado cuando uno comparte horas y horas de despacho no solamente se dedica a trabajar en algo sino que comparte algo más comparte vida y comparte esencia no solamente de cofradía y la prueba está en la amistad que tenemos hoy pues con su familia y lógicamente pues con la mía que aquí está también mi mujer bueno pues mi primer yo considero que sin lugar a dudas Luis haciendo un símil Luis es para el mundo de las cofrades de Jaén como puede ser camarón para el flamenco esa es mi sensación haciendo un símil y evidentemente Luis forma parte de una estela de grandes cofrades grandes y digo grandes porque además aquí entre el público existe un y estar gracias a Dios un gran amigo al cual yo mientras que degranaba y elaboraba el libro siempre decía ¿quién es el famoso Pepe Lozano y Pepe Lozano y Pepe Lozano hasta que ya gracias a Dios lo conocí y son precisamente esa gente con esa buena hacer en el mundo de las cofradías lo que nos inculca a la gente joven ese saber y esa buena convivencia entre todos y cada una de las cofradías y es Luis creo que forma sin lugar a dudas desde mi punto de vista forma parte de esa gran estela de maestro del mundo cofrade mi recuerdo pues siempre va a permanecer inmigrante porque soy cofrade lógicamente y dos de sus grandes devociones sin lugar a dudas son dos referentes en el mundo de las cofradías que son su Cristo de la inspiración y su Virgen de las lágrimas eran sus dos grandes devociones y yo lo viví así y lo declaro porque siempre una de las una de las anécdotas que siempre Luis me decía era a él le gustaba ir a misa diario a diario y bueno pues en el último tiempo pues cruzaba justo el semáforo que hay en la parroquia del Salvador y casi siempre me lo encontraba al pie a primera hora del rosario de mi Virgen de la Amargura y siempre me miraba con esos ojos como y me dijo hasta que un día me dijo Javi estoy pasando los últimos días rezándole a tu Virgen de la Amargura porque no puedo ir a rezarle a mi Virgen de las lágrimas entonces yo mirándolo con mucho cariño le dije Luis no te preocupes porque la Virgen es una y además estas dos son del lunes santo entonces pues imaginaros que grande esa valía de Luis y cuando terminaba de rezar el rosario se iba y siempre hacia el primer banco de la parroquia y creo que eso es una de las grandes una de las a mí fue una de las anécdotas que más me marcó el cómo él sentía en no poder acudir a rezarle a su Virgen de las lágrimas diariamente el rosario porque él ya sabemos que la última parte pues bueno le costaba desplazarse y se ayudaba por el principio pues con el con el andador personalmente bueno creo que ha dejado una gran estela en en el mundo cofrade tanto en en mi pueblo porque yo lo reivindico mucho yo soy de Jaén pero soy de Torres del Campo y entonces él ha dejado un gran una gran estela en el mundo cofrade tanto en Torres del Campo como en Jaén y la prueba de ello sobre todo es no solamente a los libros que escribió sino que él redactó y publicó los dos grandes libros de la adoración nocturna tanto de la sección de Jaén como de la sección de Torres del Campo y además él fue refundador de la sección de la adoración nocturna de de Torres del Campo yo creo que eso era uno de los grandes cuadros que en el despacho me llamaba más la atención el famoso pin de la adoración nocturna española y como se lo se lo agradecía a él ¿de cuánto tiempo más me lo dispongo? ¿sigo? vale bueno yo considero que Luis fue un gran avanzado en la época en la que vivió y fue un gran avanzado porque él siempre decía y siempre me dijo que había que apostar por la juventud cofrada y si hoy yo estoy aquí en esta mesa es por él si hoy yo estoy aquí sentado en esta mesa hablando de Luis Escaluna es por él quizá Luis a lo mejor discrepando un poco con inocente a mí no me pasó lo que inocente y aquí la principal testigo lo puede dar que es su hija Isabel y es como él y yo encajábamos perfectamente como a mí yo siempre lo he dicho y lo diré lo dije en la presentación de su libro y se lo dije es que si yo hubiese tenido 50 años más que él perdón 50 años más hubiese sido uno de sus amigos de los de los viernes cofrades del Celuán o probablemente uno de los del Café España entonces bueno él me ha regalado muchísimo y es sobre todo el testimonio de ofrecer todo su trabajo porque esa creo que es la principal anécdota que yo me llevo de Luis es el ofrecer su trabajo siempre a Dios había días que yo llegaba a ese despacho porque yo he estado casi dos años trabajando codo a codo con él hasta que salió a la luz pública el libro y para una persona joven tiene mucho significado no solamente cofrade sino cristiano pues el que tú llegues y encuentras una persona con el manual de la adoración nocturna orando y entregando todo su trabajo ofreciendo todo lo que es su trabajo a Dios y para mí creo que eso eso ha sido lo que ha hecho lo que ha hecho grande a Dios lo que ha hecho perdón lo que ha hecho grande a Dios Luis se empapaba creo que de todo lo que eran los buenos valores del Evangelio y eso es lo que ha hecho que nosotros lo estimemos lo estimemos y lo bueno y evidentemente lo exaltemos de esta forma hasta tal punto hasta tal punto él siempre ha sido muy una persona que le gustaba vivir tantísimo en gracia de Dios que él bueno yo viví quizás uno de los peores momentos y es que casi casi se nos va antes de que saliera la luz pública el libro y entonces pues él me dejó encomendado el que saliera la luz el libro aunque faltase os podéis se pueden ustedes no imaginar cuando yo me encuentro con Luis en la habitación de ese hospital y él me encomienda que sacamos a la luz ese libro yo en ese momento le dije a Luis que no tuviera miedo porque él nunca lo tenía él siempre decía que cuando muriese que lo recogiese su Cristo de la expiración pero no una vez sino siempre y le dije Luis el Cristo de la expiración verá y sabrá y evidentemente gracias a Dios no lo mejoró y bueno pues tuvimos una gran presentación creo que eso es una de las grandes anécdotas que yo o bueno más que anécdotas pues creo que puede ser una intercesión prácticamente de Dios y bueno eh podía seguir eh diciendo más eh bueno digo una última anécdota porque no me quiero alargar mucho pero sobre todo la anécdota del día de la tengo dos anécdotas muy rápidas una es cuando di la exaltación de la Navidad en la agrupación de cofradía después de haberme nombrado pregonero de la Navidad en mi pueblo de Torre del Campo y él asistió a las dos eh a las dos a las dos una fue pregon y otra fue exaltación y fue una gran responsabilidad porque me nombraron en dos años consecutivos y claro yo no me quería hacer reiterativo porque es como si nosotros pues hacemos una tertulia ahora y mañana hacemos la misma en esta segunda pues claro tenía un reto de no hacerme repetitivo en lo que era el nacimiento de Dios en plena Navidad y cuando terminó se dirigió Luis muy serio en la agrupación de cofradía y me dijo que gran exaltación del misterio de Dios digno de ser llevada a la adoración nocturna una meditación ante Dios y con Dios que pena que no haya venido tanta gente enhorabuena bueno yo con esas palabras ya con eso ya lo digo yo y luego termino y la última anécdota que digo es justo el día de la presentación del libro porque aquí ya nos fuimos los dos en contra de lo que su esposo Isabel y mi mujer pues nos indicaban y era que ese día vuelvo a decir él quería ofrecer y de la misma forma que cuando hizo el pregón en el 96 de Semana Santa él quería ofrecer su libro terminado y publicado se lo quería ofrecer a su Cristo de la Expiración claro eso en una presentación en plena Navidad coge el coche vete aquí al centro vete a misa ve al Cristo de la Expiración y a la misma vez trasládate a esto pues fue lo que pasó que nos metimos en un atasco nos vinimos con casi dos horas de antelación y estuvimos una hora y media larga en la avenida de Madrid que no avanzábamos yo ya noté que Luis se ponía nervioso porque no llegaba nada a ver al Cristo de la Expiración ni a la presentación del libro y Luis nervioso me mira en el coche y me dice Javi llegaremos a la presentación y mirando en el interior del coche empezamos los dos reinos Luis al final se contestó solo y dijo bueno no tendrán que esperar porque al fin y al cabo somos el autor y el presentador del libro bueno y ahí lo dejo vamos a Antonio ¿cuál era alguna anécdota que bueno aquí prácticamente conocer a Luis todos los conocéis hay gente más joven y quizás no está de más que yo a pesar de de las notas que ya acaban de decir yo de esta quería deludir primero su profundo amor y entrega a su padre y a su hijo a su nieto me acuerdo cuánta ilusión tenía el lunes santo cuando por primera vez Martina que está aquí hoy pues vestía la túnica el círculo y la capelina de la hija de la prima yo creo que estaba más ilusionado él que ella esa es la verdad después yo también destacaría su leal y el alto concepto de la amistad que él siempre ha tenido y creo que se ha puesto de manifiesto también ahora mismo eso suponía para mí dos cosas por un lado una capacidad increíble para perdonar cualquier afrenta cualquier ofensa que se le pudiera realizar es decir Luis para él todo era pelillo salamar además era una frase que él repetía muchísimas veces y además yo he sido testigo de ello pero además la segunda consecuencia de lo que era el concepto de la amistad que él tenía era esa capacidad de agradecer también cualquier atención o cualquier favor que pudiera recibir por insignificante que pudiera parecernos a los demás eso o esas dos cualidades también a su vez le hacían ser tener otra característica muy importante que era un magnífico conciliador es decir ante cualquier conflicto cualquier desavenencia que pudiera surgir a su alrededor él como estaba revestido de esa sensatez y de esos buenos oficios que siempre salía a la situación pues todo lo veían con una altísima legitimidad emanada precisamente de esa autoridad moral que estaba fuera de todas dudas con lo cual vamos siempre esa autoridad moral que digo era siempre reconocida por las partes que pudieran estar en conflicto entonces eso también es otra de las cosas que siempre me sorprendió de Luis todo viene a ser un poco consecuencias de lo anterior por ejemplo destacar también su carácter contadoso entonces otra de las características que tenía era su agudo su finísimo y su sentido de humor que era muy su carón es decir Luis ahí donde lo veían muchas veces con ese aspecto tan serio con ese aspecto tan formal pero después tenía un sentido de humor que la verdad es que te hacía reír muchísimo porque además tenía de gran calado y otra de las características y otra de las circunstancias que concubrían en Luis era esa memoria tan prodigiosa tenía yo siempre me sorprendía que pese ya incluso al final de su vida con los años ya encima tenía a mí siempre me sorprendió eso la capacidad de recordar las cosas más lejanas en el tiempo lo cual eso le hacía además ser sumamente ameno tanto en cualquier conversación como en cualquier tertulia en la que participara ¿no? y después lo he hecho ya más personal de Luis siempre lo he considerado que ha sido un hombre íntegro de alma noble sencilla y buena y un hombre de fe un hombre de Dios de profundas y gracias condiciones en cuanto a anécdotas bueno pues pese a toda esa bondad y además ese sentido del humor tan sucarrón yo recuerdo como en una cuarema de hace ya varios años en aquellos programas televisivos que se que se ofrecían en algún canal local había una tertulia en la que estaba participando Luis concretamente y todo al hilo de de la reforma que se había operado con los nuevos estatutos y la necesidad de que los los futuros o los posibles hermanos mayores o a dirigir las cofradías tuvieran que hacer ese curso de capacitación pues a él le preguntaron que qué opinaba de la cuestión Luis le dio la risa esa que solía darle y diciendo bueno yo con mi edad si yo dijera ahora de presentarme a ver quién me podría a mí decir que no me puedo yo presentar hermano mayor porque necesito hacer un curso de capacitación cómo sería que yo recuerdo que hasta el moderador de aquella tertulia se quedó un poco sorrojado como diciendo aquí me van a echar desde el estudio pero vamos porque nos está poniendo en evidencia al obispo y a todo el que está contrariando todo lo que ha hecho desde el obispo eso por un lado y después como anécdota que realmente porque a veces Luis lo que hacía hacía tantas cosas tan sumamente que a los retos mortales ni se me ocurrirían y que son como anécdotas pero que después son unas anécdotas de una profundidad increíble todos los lunes santos en los últimos años que ya él acompañaba una vez que dejó ya de acompañar a Virgen de las Lágrimas desde dentro del paso tenía por costumbre pues salía doblando con su tópica bueno pues los últimos años no se me podrá olvidar nunca porque era era con esto bueno no voy a descubrir cuál es la grandeza que os he dicho antes de Luis porque ahí estaba pero es prueba de esa grandeza después de terminar cuando terminaba más cansado que ninguno de nosotros seguramente porque era mayor que nosotros siempre tenía la reserva para ir a su casa y ofrecernos a todos los que lo acompañábamos un honnazo un honnazo que además no solo era el honnazo y yo recuerdo que ese detalle esa atención esa fileza nunca nunca fue ajena a ninguno de los que estábamos con él eso lo sabe muy bien Pepe lo sabe muy bien mi hija quizás Juan también en algún momento y algún cofrade más y sinceramente y por supuesto Isabelita bueno pues eso da también una dimensión de la grandeza de y bueno y como también como he hecho anecdóticos que ya dejaron de ser incluso anecdóticos para convertirse en algo normal y tradicional en Luis estaba ese color morado en su ventinenta durante la cuarema siempre se volvía llevar alguna prenda en color morado que significase que estaba en tiempos quirúrgicos cuaremal la corbata sus calcetines y después tenía lo de los famosos lo de los famosos gemelos era también un clásico ya en la cuarema por Luis Escalona la cofradía de los estudiantes en su día hizo unos gemelos con el escudo de la cofradía y Luis fue uno de los de las personas que quiero recordar que fue con motivo del pregón de la semana santa del año 96 la cofradía le regaló esos gemelos bueno pues ya fue era un clásico todos los cuando más empezaban perdiendo los gemelos que siempre terminaba perdiendo algún gemelo y os puedo decir ahora que ya ha pasado el tiempo que muchas veces a mí me decía que no se entere mi rubia porque aquello le tenía más a su rubia que a la pérdida del gemelos siempre se podía pero bueno este es cero más de dos bueno pues no digo que fue un clásico ya y si termino ya en este para no hablar de un poco y deciros que con motivo del fallecimiento del pasado día 1 de junio del año pasado de Luis la pasión en Jaén publicó un artículo precisamente firmado por Juan Luis donde se hacía una entrevista se le hacía una entrevista también y había una pregunta que Juan Luis le formulaba para manifestar que qué significaba para él tanto el Cristo de la inspiración como la Virgen de las Lágrimas él decía para mí el Cristo de la inspiración es mi vida y la Virgen de las Lágrimas mi alma bueno pues yo añadiría algo para completar quizás por mi parte quizás sea un poco atrevido pero creo que en el fondo era la realidad que yo añadiría que para él Jesús sacramentado era su sustento era su corazón era su amor de los amores ya ha referido también Javi algo en ese sentido entonces esto era esto lo llevaba a ser siempre un ferviente adorador efectivamente estaba todos los meses hablando siempre además era frecuente encontrar en mi parroquia completamente cuando tocaba ser allí el acto de la adoración de los adoradores nocturnos estaba él siempre allí y después un gran entusiasta de la fiesta de la estiga yo me acuerdo que hablaba de aquella fiesta bueno pues maravilla siempre y por supuesto ahora que estamos ya a menos de una semana y media un gran un gran devoto de la fiesta del Corpo Cristo por eso digo que Luis no solo se quedó en la parte quizás más estética por así llamarlo de una fe y de unas creencias hacia unas imágenes concretas sino que realmente lo que a él le movía desde su interior desde la fe más arraigada era su veneración al Santísimo Sacramento eso lo llevó siempre a gala nos lo enseñó a los que tuvimos la suerte de conocerlo y bueno y por supuesto reitero lo mismo que ha dicho a él no quiero tampoco ser en ese sentido pero era muy frecuente pues bueno el tema de su rosario siempre colgado del rosario yo no he visto un hombre que utilice rosario en esos tiempos muertos que siempre tenemos algunos y él era en ese tiempo era implacable y además si podía enganchaba a alguien para que ese rosario no fuera rezado solamente por él sino siempre acompañándolo como creo que era lo mejor todavía para él gracias efectivamente lo que dice Antonio Jesús es lo último que ha comentado lo de buscar compañía para rezar el rosario era algo que todos los años lo veíamos al final de la fila de Nazareno del Cristo de la inspiración cuando se juntaban dos o tres allí a rezar el rosario incluso han llegado a veces a llamarle la atención los ficales detrás no porque iban hablando pero bueno que eso es otra historia pero siempre el rosario le he juntado a rezar el rosario sobre la cosa que me está diciendo Javier y Antonio Jesús pues yo no quiero reiterarme yo no quiero volver a decir poner en sus devociones y esas cosas yo sí quiero comentar un poco más cómodo en el sentido de que era un vehemente defensor de sus convicciones de sus ideas que fue un hombre de paz como aquí se ha dicho si él tenía la convicción de que llevaba la razón la defendía con vehemencia y bueno y como ya he hablado de los primeros tiempos de nuestra relación recuerdo un día en la agrupación de la cofradilla antigua una discusión que tuvo que tuvo con el perro que estamos mirando dentro de aquella época no acordaremos con don Cecilio Arrate que entonces era gobernador de la Magdalena que no llegaron a los pies que no llegaron a los manos que no llegaron a los pies que había defensa de su de su postura porque Luis tal y como Luis comentábamos Isabel Marielo era un hombre que lo puede definir la palabra pasión pasión es Luis Luis ponía toda su alma en todo lo que hacía y eso era lo que lo llevaba a ser como era en muchas circunstancias luego también era un hombre tremendamente libre era un hombre que hacía lo que le venía en gana y decía lo que le venía en gana yo recuerdo también que en el año 83 fue aquello un mes de julio con todo el calorín del mundo pues no se le ocurre la inspiración más que coge y decir tenemos que tener una junta de gobierno que estábamos todos chorrindo y entonces el administrador cedió su casa de campo cerca de Jabalcú para que hiciéramos la reunión y así nos presentamos en el 7 y medio de la 8 de la tarde para hacer la reunión y cuando termina la reunión pues entre cerveza y de más historia entonces el dueño era Manuel Garrido que el que quisiera bañarse es que se bañaba que se bañara lógicamente así que no era con ninguno bañador pero a lo que le costó un poco quedarse en calzoncillo y quedarse en baño entonces esas son cosas las cuentas como anécdotas pero al mismo tiempo tienes que revertirte y pensar en el concepto libertad a él él le dijo que quería bañarse y no tenía bañado pues en calzoncillo eso denota una libertad mental por parte de la persona muy grande y claro nos quedamos todos un poco así como diciendo oye ¿por qué no vamos a estar iguales? pero no nos bañamos el que se bañó fue él el que se bañó luego en la organización de su vida pues era un hombre de costumbre por ejemplo cuando llegaba a San Bartolomé al setenario siempre lo hacía con unos 20 minutos de antelación él tenía un asiento allí que parece no sé si lo había comprado no está comprado no está comprado pero bueno allí estaba siempre en ese mismo sitio ese mismo ese mismo 20 minutos de antes lo echaba en coger el librito del antiguo setenario de la inspiración del que se editó en el 28 del siglo pasado de Pedro Solín y hacer el setenario o sea él cada tarde el setenario hacía el del setenario el antiguo y el nuevo que hacíamos todos ¿no? o sea eso era una costumbre tenía allí su sitio a veces que aguantaba por ese sitio pero bueno eso es esto otra cosa que se convirtió al final en costumbre era que en morano era cuando él escribía los setelirios él escribía en el mes de julio los setelirios y también escribía el artículo para la próxima pasión de gloria entonces cuando lo tenía terminado me echaba el teléfono eso que estaba arriba en el negativo ya lo tengo terminado baja por aquí bajábamos y bueno ya que yo era una buena cosa para tomar una cerveza conjuntico y recuerdo que en el que no tomaba la cerveza allí normalmente a cabaca porque las patatas que le encantaban las patatas de cabaca esto es es que estoy contando cosas distintas de lo que hasta ahora han contado porque es que si no vamos a reiterarnos todos demasiado antes también se estaba comentando aquí fue lo de nuestra estancia en la tribuna esa el que Luis y yo estamos en la tribuna junto con nosotros José Gonzana me presenté en ese mismo sitio procede del siglo pasado yo no tenía eso sitio en los 90 yo no tenía ese sitio en la tribuna yo no tenía siendo presidente de la agrupación de la francia yo lo pagaba para que me lo quitaran y y recuerdo una cosa que a lo mejor muchos muchos no sabéis pero Luis se levantaba cuando pasaba la imagen Luis se levantaba también cuando pasaba la cruz de guía era otra cosa que tenía siempre que pasaba la cruz de guía de la precisión se levantaba y me estuvo explicando que él se debía no solo el respeto que se le debía tener a la cruz sino que la cruz simbolizaba toda la hermandad que desfilaba y era el respeto también a la hermandad y eso lo hacía él y es una cosa que quizás muchos no supieran y que bueno ahí estaba lo teníamos bien luego pues yo que sé que hay que contar lo de de Luis que le salían las cosas bien porque tenía a su alrededor una familia y tenía una gente que conocía su vida y su pasión ¿no? e incluso pues esa pasión también hemos de decirlo lo llevaba a cometer influencia o a escaparse eso lo teníamos muy claro para estar en los actos o en los cultos de su devoción y si había veces que necesitaba un cómplice de alguna manera de alguna manera de una forma u otra ese cómplice aparecía entonces Luis iba a los actos y a los cultos que a él le parecían bien y siempre lo ha hecho y además lo ha disfrutado de tal manera que ya me gustaría a mí poder disfrutar esos los actos y los cultos como él lo hacía es bastante difícil se le notaba se le notaba que estaba disfrutando su vida en ese sentido yo creo que ha sido muy plena porque sabía lo que quería y disfrutaba con lo que hacía y creo que pues por lo menos lo he dejado aquí y si alguna cosa ya pues lo tengo pero bueno que a él sí que cuando decía te entrego a los lirios y el y la un artículo de la revista para que lo entregue si yo no puedo me decía si yo no puedo eso por suerte no sucedió nunca alguna vez al poco cogíamos el coche bajábamos el periodo de coja y los lirios lo entregábamos allí en manos y habíamos terminado pero vamos que por suerte no se dio nunca el caso de que tuviera los lirios escrito ni el artículo del pasión de gloria y lo pudiera entregar eso fue una suerte para todos para él y para todos profesor pues por alusiones inocentes yo me confieso ser cómplice también mucho cómplice cuando ya el grupo de nazarenos de la virgen de la lágrima era grande teníamos costumbre de vestirnos en distintos sitios y Luis me cogía el lunes santo por la mañana y me decía no se te ocurra ir a vestirte a la ocupación que tú tienes que venir a vestirte a mi casa ¿por qué? porque si tú vienes mi rubia me deja salir entonces yo tenía que ir además recuerdo esa casa como si fuera y además me acuerdo de ver cómo se revestía Luis la túnica era me vais a una vez como Luis se revestía se remandaba sus pantalones rezaba que yo me he vestido muchos años de nazarenos pero desde que me empecé a vestir en casa de Luis veo la túnica de una manera distinta y después también el reconocer lo enamorado que estaba Luis de la imagen de la virgen de la lágrima tengo dos anécdotas muy cortas en el año 25 he elegido Luis pregonero de los estudiantes y el pregón se daba en el salón de actos de la virgen entonces el fabricano que uno de ellos está bien y otro más que está en Sevilla se amanearon con lectura para subir la imagen vestida de Hebrea al salón de la virgen entonces se presentó Luis Juan antes de subir voy a ir a la casa a ver como decía que la virgen no estaba en la capilla porque no sabía que la calle estaba arriba la broma me ha hecho Luis que no tenemos tiempo porque tenemos que subir para arriba al final lo convencimos ya subía como decíamos nosotros rezando cuando entró al salón de actos y vio la virgen bueno nos miró bueno saco de gulebra pero ha sido de las imágenes que más he disfrutado al año siguiente año 96 pregonero de la semana de Santa de Fe sus fabricanos le montan el paso de palio de espalda entra Luis a la tabla del Danimelia del paso de palio estaba puesto de espalda con el manto la candelería sincera pero todo y el primer piezo fue a la otra y dice estos locos han traído la virgen de la barra y ya y entonces pues la verdad que te das cuenta con el tiempo de que la persona de Luis ha calado mucho en la semana santa de porque ya al cabo del tiempo y de haber pasado que ya llevamos muchísimos años en el mundo yo hablo de mi hermandad de los pocos que conozco mi hermandad pero si Luis porque está en la gloria porque Luis yo estoy convencido de que Luis al ser un hombre bueno está en la gloria está disfrutando los lunes santos de ver las familias vestidas de nazarenos de los estudiantes al completo yo el año pasado salí a mi hijo pequeño el año anterior salió el mayor mío y de ver la familia yo cada vez que va la familia me paro y los saludo y digo tiene que estar Luis disfrutando una barbaridad de ver los bancos y de ver la familia sentado los padres con los hijos que esto cuando yo empecé en la conferencia en el año 84 había 20 nazarenos 25 los que hubiera y poco a poco va viendo las filas y dice bendito sea el señor que el trabajo que bien ha hecho estar y parte de la culpa de ese trabajo ha sido de Luis porque el que además Luis iba por la calle y decía que no te viste que es tu única que no te viste y Luis era lo que decía es que deja la junta de gobierno y deja la vara y esto no sabe más pero es que además no lo que lo entre para pero le llamaba y decía que te tienes que vestir y ya hay otro bueno pues ya para ir terminando la lectura y lo bajen por un placer de tiempo os voy a plantear que que nos comentéis que legado creéis vosotros que ha dejado Luis en el plan sobre todo con Frades para los con Frades de la Semana Santa de Jaén lo comentaba ya Juan Jesús también el tema de de cómo Luis se sentía un nazareno un hermano de luz de su hermandad yo lo reflejé así en el artículo que pude hacer en el Pasión y Gloria aquel lo titulé como un nazareno de siempre luego en en el artículo que dice una vez que falleció pues el nazareno para siempre cambié la preposición porque creo que Luis ha sido eso ha sido un nazareno y además creo que el ejemplo por lo menos personalmente que alguien ha dejado es que es lo que decía Juan Jesús que uno cuando sale de una junta de gobierno cuando deja de ser costalero cuando deja un cargo tiene que olvidarse de la vara y de los puestos de privilegio y coger la vila que ahí es donde está el verdadero puesto de privilegio así que yo creo que vosotros también nos planteéis el legado que creéis que ha dejado Luis a los puestos de la vila bueno yo creo que bueno yo creo que Luis nos ha dejado un legado en las formas y en y en contenido en la forma bueno pues ya hemos dado una visión de como de como él se nutría no solamente de de actos sino sobre todo de actos y de esa presencia viva de Dios para vivir intensamente lo que era la semana santa al lado de lo que eran sus dos grandes cofradías creo que una de las cosas que que más definen a Luis es como reivindica la fidelidad a una cofradía y la fidelidad a la cofradía sin pertenecer o sin estar siempre vinculado a una junta de gobierno o a un gran puesto directivo porque él siempre además recuerdo en la reseña de su libro que él se definía siempre como un cofrade de vela y es una expresión de él no decía cofrade de decidio porque hoy en el siglo XXI a lo mejor probablemente las generaciones más jóvenes podamos decir cofrade de decidio él decía cofrade de vela porque reivindicaba eso el ir tapado con su cara rezando y orando para hacer su estación de penitencia yo por mi parte bueno su obra está ahí su obra no solamente documental en cuanto a los siete libros al Cristo de la expiración sus dos libros de la adoración nocturna y yo como no podía ser de otra cosa pues yo he traído aquí bueno quizás como otra anécdota pero no para buscar ningún tipo de protagonismo ni nada sino porque ver esto es ver a Luis Escalona entonces esto cuando se publicó bueno pues yo todavía no había nacido claro yo veo este libro y le tengo cariño pero si veo este libro todavía en la estantería le tengo todavía muchísimo más cariño él quiso demostrar aquí no solamente el contenido sino sobre todo los pies de por quien él vivía y existía que era su Cristo de la expiración su Dios y entonces pues ahí lo dejo esto la verdad que es una experiencia enriquecedora el que Luis no haya dejado tantísimo tantísimo legado y creo que tenemos que agradecer sobre todo a la tertulia y a la agrupación del cofradía y en general pues bueno a todo el que se preste a ensalzar a la figura de Luis como si se ensalza a cualquier otro cofrade que haya luchado realmente por la semana santa sin grandes protagonismos porque desde mi punto de vista el adjetivo que más defina Luis es la humildad para la para ensalzar a quien realmente era importante que era a Dios bueno yo creo que eso bueno pues yo creo que lo más importante que Luis nos ha dejado a todos para generaciones presentes y lo más importante para la futura es la de ser un modelo irreferente imprescindible como cristiano comprometido y como bufrade de vida yo creo que en cualquier caso y estoy de acuerdo con Javi la grandeza y la importancia de la figura de Luis va a alcanzar su auténtica dimensión y su altura con el paso del tiempo es decir no está todo dicho ni todo escrito sobre esta personalidad y eso será a través de un profundo y de un continuo conocimiento y estudio tanto de su vida como de su obra también estoy de acuerdo con él y al final pues tal como ha ocurrido con personalidades tan eminentes y erudistas de la talla de un tal de un don Rafael de Ortega y Sagrista o quien hace apenas un año y medio nos dejó como es don Manuel López Pérez pues a él yo espero y creo que así será va a ser también mucho más considerado y mucho más tenido en cuenta entre todos no solo el mundo cofrade porque Luis abarcaba no solo el mundo cofrade de Jaén sino un amplio espectro de toda la sociedad jiendense Luis no solo era conocido en el mundo de las cofradías el nombre del Huesco trascendía esa 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 asociación de personas o ese tipo de instituciones entonces eso es lo que yo creo que que al final Luis ha de ser un modelo y referente como digo de cristiano comprometido y como cofrade bien por eso deseo también estoy de acuerdo con Javi que actos como el que hoy se están realizando aquí pues espero que tengan continuidad en el tiempo si no por esta tertulia por cualquier otra institución de Jaén del tipo que sea porque ya digo que Luis no tiene valor en cuanto a etiquetarlo de cofrade Luis de todo y espero que sirva todo esto para seguir divulgando su ejemplo y así pues mantener viva y permanentemente la memoria de nuestro querido Luis Gracias Antonio Inocente Bueno yo aparte de reiterar lo que ya se ha dicho aquí sobre el legado de Luis sobre sus datos biográficos sus emociones sus actos su familia y todo algo que todo el mundo tiene presente yo si quisiera comentar que al martes de eso hay también un legado personal de Luis y está ahí es Martina a Martina Luis le entregó su medalla del estudiante cuando ya no pudo salir dándole la importancia contándole la importancia que tenía y durante dos años yo la he visto llevarla con la dignidad que la llevó eso va a ser un legado de Luis todos los lunes exacto y con esa dignidad me quedé bueno yo me quedaría pues para terminar con el compromiso como cofrade y como cristiano porque él ha sido lo mismo ha llevado su ha llevado su cristianismo a a que sea su vida cofrade de diario hay muchísima gente que son cofrades y que nos gusta o no nos gusta los que están en el mundo cofrade las cofradías las venden desde un punto distinto y Luis yo creo que ha enseñado a muchísima gente a vivir el mundo el mundo cofrade pero desde que aquí estamos llegando a un punto en las cofradías hoy en día que yo soy del lunes santo yo soy del martes santo y yo lo ha dicho Javi cuando entraba al despacho y mira que había títulos y que había fotos que me recuerdo y me decía ahí está la verdad en el título de abogado nocturno decía todo es mentira si el pobre santo no es la verdad entonces con eso me viene muchas gracias a todos Francisco Javier Antonio Jesús Juan Jesús inocente y yo ya dejo la palabra a Ángel porque creo que tenemos para terminar una proyección antes aprovechando que a los presentes si tenéis porque todos conocíamos como me han dicho todos nuestros antipulianos conocíais a Luis si queréis hacer alguna reseña alguna anécdota que seguro que algunos tenéis que pues yo si quiero atreverme con una cosa hoy tenemos también aquí un colaborador siempre de nuestra textura con más género donde resido con la persona de Modesto Martínez que también a mí me ha contado muchísimas cosas de Luis porque yo empecé a conocer a Luis gracias por la persona de Modesto y me demostró quién era ese gran cofrade y lo que hizo ese gran cofrade con la cofrida de los estudiantes bueno ustedes disfrutaran con una pequeña por ejemplo la anécdota de cuando se te presentó a ti a la cofradía y empezaste a hacer el listado de cofrades por ejemplo quisiera hacer yo una observación vengo de grabar una conferencia en la económica y estaba hablando de un sacerdote sobre la problemática de los cristianos perseguidos que está tan de moda ahora y se titulaba la charla comparto mi vida con santos y es que muchas veces no nos damos cuenta que tenemos personas santas a nuestro lado y nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde yo creo que la experiencia más bonita que puedo contar de Luis Escalona que son muchas como yo es que yo me he dado cuenta de eso antes de que se haya ido es decir Luis Escalona es de las personas para mí y hay que ser cual y decirlo santa así de fácil se ha dado por todo ha sido siempre el primero en dar paso para todo pero luego el último cuando había que figurar ha sido el primero en criticar pero luego el último y el que estaba ahí para cuando tú te caías después de haberte pegado el palo y decir ves como se lleva la razón pero venga levántate y tira de esta manera venía yo pensando en esa frase yo creo que es que se puede aplicar aquí como Luis hay muchas personas cada una de su forma y manera lo que hace falta pienso es que nos demos cuenta de saber aprovecharla antes de que se nos vaya yo creo que de todas maneras muchos de los que estamos aquí lo hemos disfrutado pues yo creo que para mí esa experiencia es la que se me queda aparte de muchas que haya lo que tú decías pues Luis cuando llevamos nuestra etapa en la Merced que empezamos de cero pues Luis fue el que se presentó directamente casi sin conocerme porque yo era una persona que no conocía a nadie y fue una etapa preciosa porque fue un volver a empezar otra vez y él pues nos ayudó nos hizo con el memorión ese que tenía nos rehizo las listas de cofrades prácticamente enteras fue el que me puso en contacto con Pepe ah no con Miguel Mesa con Eduardo recuerdo que tu hermano me dijo aquí falta el libro y te voy a decir una cosa modesto a ver si localizas a un chaval joven calle en Sevilla que se llama Pepepepe José Luis García tal y le dices que traiga el libro que lo tiene custodiado y tenía o sea tenía un memorio te he puesto ese ejemplo como poner quiero decir que él tenía un contexto de todo su alrededor y era un auténtico archivo era un ordenador pero sin batería estamos la batería la llevaba aquí en fin que no quiero decir más nada que yo no soy protagonista hoy que yo creo que ese título que yo he vivido en la conferencia de hoy comparto mi vida con santo yo creo que se puede aplicar hoy aquí a Luis ese pienso yo que puede ser mi homenaje ya cada uno que diga que diga lo que quiera pues seguro que sí pues yo quiero decir una cosita a ver mi amigo Pablo yo he estado teniendo la suerte de estar en la fila de Nazareno que la viste en la verdad de la muerte en los últimos años de su etapa ya que ya la tenía a ver yo no sé cómo estoy aquí y como antes se ha comentado era un espíritu libre y en la cofradía ya sabéis que el protocolo es muy importante él me decía Paco tú y yo que somos los más antiguos de la fila de los que alumbran como Nazareno vamos sentarnos aquí que queremos vamos a disfrutar un poco de nuestra vida y vamos a salir con la luna y nos van a llamar la atención y aquí hay para un hermano mayor siempre nos ha llamado la atención pero con cariño con mucho cariño nos han dejado siempre se veían dos penitentes y dos penitontos como digo yo y aquí parecemos penitontos pero que dices que me tengo que embarazar viéndole cantar a la juventud a esta virgen tan querida nuestra que está deslabando lágrimas porque todos vayamos hacia el cielo esa es una anécdota y otra cuando en su caminar con costaleros cuando llegamos religios desde el más antiguo de los costaleros aquí presentes hay alguno más pero él es el primero en el turno de eso junto con Luis Estragona a él se mete y dice yo voy a ser costalero de la virgen pero tú puedes decir yo creo que puedo y nos dio una lección de catequesis porque hemos hablado mucho de todo pero catequéticamente ha hecho que recemos el rosario debajo de un trono que eso no se es muy difícil se puede rezar el Padre Nuestro se puede rezar que se ha rezado muchísimas veces el Padre Nuestro y el Padre María pero rezar el rosario desde la carrera del inicio de la carrera de Jesús o la huerta ya en el camino de la Merced ya en un sitio tranquilo los soldados romanos habían desaparecido lógicamente se habían quedado en la mochega o en el bus y ya dejaron de salir y nosotros íbamos ya en penitencia haciendo todos nuestros ruegos elevando nuestra oración y eso nos enseñó aquí está su familia lo sabe perfectamente que estuvieron arrucándolo porque iba con él pero su familia lo dejó ese último año alumbrando el tramo que se volvía ¿cómo vas? ¿cómo no vas? ¿cómo tal? no voy perfectamente porque voy con mi Virgen de las Largas y ella me ayuda en el caminar del día así que viva Dolby Escalonacu viva bueno pues vamos apagamos las luces y un gran pequeñito un gran que con los legados que hay de Luis que qué iban a hacer entonces yo le dije que ya eso estamos detrás de eso ya llevamos varias veces que se han llevado otras veces dos cajas y lo están llevando a la agrupación para clasificarlo cada uno en su archivo para con todas las cofradías que lo necesiten que vayan y cojan lo que quieran y necesiten me pareció una una cosa pues muy buena porque el fin de esto es todo que no se pierda y con eso estamos así se lo dije yo al cura me dijo que estaba morir o sea que le me pareció y me pareció muy bien también de que el cura me preguntara por eso claro que no quisiera que eso se perdiera pero nosotros las familias todavía más claro nos queremos conseguir y el pueblo de Jaén y como ha dicho y la provincia de que todo ese sentido y todo ese saber que no ha escrito y no ha transmitido y ha plasmado pues tengamos disponibilidad de ello creo que estamos todos de acuerdo pero eso es para todas las cofradías porque hay de todas las cofradías y todos cuando necesiten algo que ya saben a donde lo tienen que buscar en la agrupación ¿vale? vamos a mover un poquito